La verdad que después del año pasado de haber traído la Copa a las chicas, fuimos a fin de año al Congreso y dijimos, hagamos el campeonato de selecciones en Paraná, que sean sede de las chicas, para poder disfrutar las últimas campeonas que jueguen de local. Estamos a unos días de que vengan estas selecciones, que son muy buenos equipos. Estamos con mucho trabajo, pero por suerte va todo bien. De nuevo el 14 de octubre va a ser este campeonato. Ya tienen la sede también y ya están los grupos definidos. Las chicas ya tienen también rivales a enfrentar, que también son viejas conocidas. Así es. Normalmente le toca Tucumán y Mendoza, le volvía a tocar Tucumán y Mendoza. Se va a jugar siempre en colegio. En algún momento se va a jugar una doble jornada. Así que va a estar destinado todos los partidos a jugar ahí en Colegio de Bosco. Si la quieren que la vengan a buscar, declaró Florencia Arce. ¿Cómo viven también desde la asociación este campeonato, que es uno de los más importantes del país? Estamos muy contentos. Obviamente las chicas han trabajado mucho. Esto no es de ahora, es de hace unos años. El año pasado por ahí pudieron coronar lo que tanto querían. Flor es una referente nuestra, jugadora de selección nacional, junto con otras chicas. Así que nada, estamos muy contentos. Estamos atrás de ellas, ayudando en lo que podamos. Pero bueno, es como te decía recién, las que corren son las chicas y el entrenador es el que da la indicación. Así que el mérito es de ellos. ¿Cómo viene el campeonato también, que juega normalmente año a año? Vamos bien, estamos también muy contentos porque a raíz de lo que hemos traído regional en un año, el año pasado a lo nacional de femenino y este año el de selecciones, lo que hicimos fue crear una categoría C23 femenina, una especie de preliminar a la elite femenina. Así que tenemos una categoría más a lo que ya habíamos creado con el C17, 15, 13, 11 y 9 en el masculino. Ya se está jugando por todos lados, nos hemos juntado con los referentes del municipio y provincia porque bueno, obviamente que esto crece y crece y nosotros necesitamos espacios que por suerte nos da la oportunidad al colegio de tenerlo en gran parte, pero también jugamos en Esportivo Urquiza, jugamos en Neuquen, jugamos en el Club Don Bosco, en Árabe y bueno, esperando muy ansiosos todos la cancha que se está haciendo a tomar. Le hemos hablado en dos oportunidades ya con el actual intendente, Val. Es una cancha de futsal, no hay vuelta atrás, se está haciendo, faltan algunas cuestiones por hacer, pero bueno, estamos esperando eso. Ya hemos hecho el pedido para, ni bien esté en óptimas condiciones, poder jugar. Si bien es una cancha abierta, nosotros acá en Paraná, por ahí no hemos acostumbrado a jugar en lugares cerrados, pero bueno, la verdad es que siempre uno compara con los distintos lugares del país y Mendoza son los mejores del país en teoría y todos juegan en lugares abiertos, así que nos acostumbraremos a jugar en un estadio como corresponde, pero en un lugar abierto.